por estar de vuelta en mi canal ahora con este les traigo 25 preguntas que me hicieron este tag me lo estuvo haciendo ana el poder del maquillaje les voy a estar apareciendo en esta parte de aquí y es el tag de 25 preguntas me imagino que son de maquillaje este también les quiero invitar a que si no te suscrito te invito a que lo hagas en el recuerdo lo que está en esta parte quise suscríbete al lado de una campanita entonces voy a estar contestando las preguntas son 25 aquí tengo el cuestionario si alguien más quiere hacer el tag déjenmelo en la parte de abajo yo le envío las preguntas a través de instagram para que ustedes también hagan el tag bueno la primera cosa que les quiero decir pues bienvenidos a mi canal yo soy merit cell y espero que les guste este tipo de contenido la primera pregunta dice tienes dos minutos para salir de casa cuál es el único producto que te para estarías por el rostro bueno yo sinceramente cuando salgo de casa rapidito la única cosa que pongo regularmente es crema hidratante y si me preguntan cuál crema es la de sol de janeiro esa crema a mí de lo personal me súper encanta y dice la súper mega recomiendo es una crema hidratante súper buena aparte de que te reafirma la piel y hace que no se te cuelgue la piel o sea al pasar del tiempo no se te cuelga la piel y te hidrata bien monta la piel esa es la única cosa que yo haría número 2 dice cuál es tu tipo de piel mi piel es reseca soy de piel secas demasiado extremadamente seco ese es mi tipo de piel dice número 3 prefieres brocha esponja para aplicar el maquillaje sin 100% esponja las beauty blender son lo mejor de la vida algunas absorben demasiado producto y te recomiendo comprarlas que están menos porositas las que están muy muy porosas y duras absorben mucho más maquillaje y obviamente siempre mantener tus esponjas limpias y humedecidas para que tampoco absorba tanto maquillaje es un tip que les quiero dar número 4 cuál es tu hidratante favorito pues para hidratar mi piel utilizo diferentes cosas no ocupo productos realmente tan costosos excepto la crema de sol de janeiro que las acabo de mencionar en la primera pregunta esa crema pues si es un poquito costosa pero utilizo cosas de la tienda del dólar de bolero que son unos serums que venden de aguacate y el otro si no me equivoco es de maracuyá aparte que utilizo pues un primer que es el de ordinary y ocupo los que me han enviado en la cajita de la boxychamp que son los de intan show esos son buenos la número 5 dice tienes o tuviste problemas de acné para ser sincera yo pienso que todas en nuestra juventud tuvimos problemas de acné en la actualidad solamente cuando llega el puto metido del andrés pues si me da un poquito de acné cuando llega andrés a que llega cada mes me da me da un poquito de acné o granitos tempitos pero nada así exagerado y en mi juventud cuando pasé de la niñez a la adolescencia tenía bastante acné en la frente y la espalda ahora no dice algún producto de maquillaje te causó acné o alguna alergia si no me causó acné pero si me dio alergia y les quiero dejar saber que hay bases de maquillaje que no te las recomiendo por ejemplo como yo soy de piel seca la de urban decay es una base extremadamente seca y cuando yo aplique esta esta base en mi piel hasta me dejó como como cacarizo como que se me se me se me veía la piel así como cuando te echa el resistol y la piel se te hace así se mezcamo la piel y esa base a mí no me cayó me hizo mucho mucho daño la de urban decay no me cayó no 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 yo no la recomiendo para pieles secas quizás para los sartenes y las pieles grasosas eso está muy buena dice la número 7 prefieres base o polvo yo prefiero base líquida y de preferencia que sea hidratante y mate a la misma vez hay bases que se prestan para eso por ejemplo la base de tu face es una base súper buena el clon de la de tu face es la de la colors es súper súper buena esa base y súper mega económica y otra base que le súper mega recomiendo es la esta que es que tengo aquí la que estoy usando ahorita la de lora muy buena la base me súper encanta dice qué prefieres rubor o bronceador yo pienso que el bronzer me gusta más de bronce y cuál es tu marca preferida de labiales mi marca preferida de labiales ahorita en la actualidad me gusta mucho las nuevas pequeñas compañías por ejemplo tengo la de 9000 rosas 1 beauty shop tiene unos labiales indelebles es este que traigo ahorita me encanta su fórmula me encanta el labial pero de otras de otras me gusta estila es una marca súper buena de labiales te hidrata te los deja así como sedositos pero son mate y anastasia verbe elegir son mis tres marcas favoritas dice qué cuál es tu marca bueno pestañas naturales o postizas a naturales cuando tengo que andar el día a día pero realmente postizas me encantan las pestañas postizas y si quieren que les recomienda una les recomiendo las de neymie lashes o neymie beauty esas pestañas son una maravilla son las pesadas que llevo puestas ahora mismo tienen modelos desde bien sutiles hasta modelos súper súper mega dramáticos yo solamente tengo como cuatro o cinco estilos de ellas y todas me gustan pero las más bonitas para mí son las soñadoras no sea ustedes verdad pero cada quien esos que traigo son las soñadoras pero hay otras súper más dramáticas más grandes y más así como frondosonas esa marca les recomiendo o la marca económica la de kiss es muy buena marca pero si vamos a hablar de esas me voy por la compañía pequeña que acaba de iniciar pero son súper buenas son neymie beauty dice dos marcas preferidas de maquillaje dos marcas preferidas de maquillaje generalizando anastasia berbe elegir y tu face pienso que son marcas buenas y que tienen bonitos productos que me encantan como se pueden dar cuenta tengo mi colección de anastasia esa es mi marca favorita dice cuáles dos marcas de maquillaje preferida bueno la ya les dije la tu face y la de anastasia la número 12 dice prefieres comprar maquillaje en línea o en tienda física realmente cuando hacer base de maquillaje me gusta ir a la tienda escogerla para ti darle a mi tono de piel que regularmente soy los tonos medianos y fríos y cuando son sombras pues si ordenó online todo depende todo depende de lo que tú vayas a agarrar porque no puedes ir a elegir una base a través de online porque muchas de las veces fallamos chavas seamos realistas y si ya tenemos una base que la compramos físicamente pues si la podemos estar ordenando online pero si es tu primera vez comprando una base yo te recomiendo siempre que vayas a una tienda te pruebes la base pero en la luz del día no la los ojos de la tienda porque igual no va a ser tu tono tienes que salir afuera mirarte en el celular como o tomate una foto con flash y ahí te vas a dar cuenta si es tu base o no es tu base un tip que les doy bueno esa fue la número 12 la número 13 dice prefieres mascarillas caseras o de la tienda yo realmente prefiero mascarillas caseras pero también uso de la tienda pero mejor las caseras son buenas y si quieren que les de una rapidito esfoliate tu cara con bicarbonato de sodio solamente humedece tu cara agarra bien poquito bicarbonato de sodio y pasatelo en toda tu cara antes de bañarte bañate y te va a quedar cara super bonita dice cual cual es tu marca preferida de labial ya lo dije los de los de 9000 rosas 1 beauty shop y los de anastasia dice duermes maquillada o lo has hecho alguna vez la verdad yo nunca me he dormido maquillada cuando en la noche que llego es una necesidad que tú sientes de quitarte el maquillaje y nunca nunca me he dormido maquillada no o sea no lo he hecho y si lo hiciera alguna vez pienso que pues sería honesta no pero la verdad no no me ha pasado eso dice que consejos para alguien que empieza a usar maquillaje que consejos de compra para alguien que empieza a usar maquillaje bueno si tú quieres maquillaje de alta gama yo te recomiendo que te suscribas a las suscripciones de cajitas esos te conviene porque trae productos de tamaño real y productos realmente auténticos y súper económicos por ejemplo boxy champ que al final del día boxy champ ha cambiado mucho su dinámica pero tiene productos de alta gama muy buenas o la otra que sería la ipsy y ya si no pues te recomiendo como ir a comprar en la tienda de tijamax para que comiences a probar productos que te funcionen que son de bueno o sea son buenos productos son de alta gama y súper económicos tijamax o marchas dice la número 16 qué producto que desees comprar y no puedes porque es muy costoso eso se los voy a responder desde muy del fondo de mi corazón tengo casi cuatro años haciendo el propósito de comprarme una paleta de natasha de nona y todo creo que todos lo saben todas las chavas que me siguen ya saben que yo muero por una natasha de nona pero realmente está fuera del alcance de mis manos porque yo no pienso o no considero prudente comprar una paleta que cuesta 139 dólares más impuestos solamente por darme el gusto de tener una paleta de natasha de nona o sea hay paletas más económicas igualmente de bonitas obviamente nunca va a ser la calidad verdad la misma calidad del producto pero pienso que anastasia también son un poquito de costos elevados pero he podido comprar menos pero ya gastar 139 dólares por una paleta de 20 sombras siento yo que es gastar mucho dinero en algo sea darme un gusto demasiado costoso porque si lo voy a utilizar pero no lo voy a utilizar todos los días y no he encontrado una gran oferta y cuando han estado en oferta pues obviamente no he podido comprarme entonces natasha de nona si me estás viendo mandame un pillar una chiquita una chiquita no que no pido una grande pero natasha de nona sería mi paleta que nunca me he comprado y pienso que nunca me lo voy a comprar solo estoy como mi sueño guajiro de algún día tener una paleta de natasha de nona porque de verdad que me encantaría tener una pero es muy costosa muy costosa dice que producto de maquillaje te ha decepcionado uy a mí me ha decepcionado muchos productos de maquillaje el primer producto de maquillaje que me ha decepcionado es la pega de pestañas cualquier pega de pestañas yo tengo una pega de pestañas exclusiva que es la de broadway que desafortunadamente está descontinuada ya no la he podido encontrar en ningún establecimiento ahorita le estoy viendo a la de ionic de un dólar me gusta no tiene olor pero definitivamente yo estoy decepcionadísima de la duo y de todas las pegas de pestañas que huelen tienen un olor a pescado huelen feo no me gusta el olor no soporto eso sea no eso me ha decepcionado mucho que no he podido encontrar una pega buena pero dentro de lo que cabe pues eso es lo que eso es lo que hay dice la número 18 cuál es tu paleta de sombras ahorita mi paleta de sombras favorita es la de cat bond y la de fetiche esa es mi paleta favorita de favoritas que no da cambio por nada a pesar de que a mí me gusta mucho la de anastasia verbel y hills pero la de fetiche tengo un fetiche con fetiche no sé me encanta esa paleta siento que esos colores los podemos dar todos los días podemos hacer maquillajes desde neutrales este así como bien bien glam o unos maquillajes súper potentes esa paleta es la salvación del mundo trae un color silver plateado hermosísimo que ninguna otra paleta lo va a tener tiene unos morados preciosos no sé esa paleta es mi paleta favorita ya todas lo saben todas las que me miran de antes saben que que fetiche de cat bond y es mi paleta favorita dice cuál es tu base de maquillaje favorita tu face no la cambio por nada ni por nadie tu face es la la número uno recomendadísima para todo tipo de pieles y dura bastante dura las ocho horas es alta cobertura se difumina súper bien no no se te pastela no se te craquea no sé es una base súper espectacular muy buena su face me encanta dice cuáles son tu marca de pestañas favoritas lo vuelvo a repetir son las de name y lashes son en mi beauty son unas pestañas muy cómodas de usar son económicas y aparte de todo pues es la marca de una de mis colegas y de verdad si tú no has tenido la oportunidad de comprar sus pestañas estás perdiendo de mucho porque son unas pestañas que te van a durar son económicas nada que ver con las famosas pestañas de lilly lashes nada que ver lilly lashes navy beauty la le partió el culo a las lilly lashes la para hacer realidad navy beauty tiene unas pestañas bien bonitas dice cuál es tu máscara de pestañas sobre también máscara de pestañas ahorita es una de maybelline que ya no la tengo porque se me terminó y la piense ir a comprar pero no tengo el envase está para enseñar solos pero la de maybelline son muy buenas las máscaras de pestañas de maybelline y la de its cosmetics en en más en alta gama y es comer y me súper encanta pero es costosa cuesta 20 dólares prefiero pagar los siete dólares de maybelline que la otra pero si me preguntan pues its cosmetics y me ven las dos dice usas iluminador y cuál es tu favorito si me encanta el iluminador y mi favorito de favorito es el iluminador de ofra y ahorita me llegó uno de glam line que me está encantando que se llama cookies súper bueno dice prefieres delineador lápiz o líquido líquido a cuál es tu producto de cejas favorito el lápiz de la colors en el color de brown es súper bueno para mí como tengo la piel seca ese ese lápiz es como cremosito y me hidrata poquito y no se me saca la ceja igual si yo me la toco no transfiere tanto transfiere poquito pero no se te va el color eso es lo que me gusta y me dura todo todo el tiempo que tengo el maquillaje dice cuál es tu desmaquillante favorito mi desmaquillante favorito son las toallitas de la tienda de sam's que se llama mer mer mark y de repente uso un desmaquillante que me compré que se llama es de garnier y de repente lo uso pero no mucho me gusta pero más más me gusta las toallitas desmaquillantes de mer mer mark son las son buenísimas son gruesas acolchonadas y con una toallita te quitas todo el maquillaje te deja la cara limpia obviamente después se tienes que lavar la cara pero si te quita todo el maquillaje dice te desmaqui te desmaquilla sentada o de pie regularmente me desmaquillo en mi baño en las pestañas me las quito aquí en el en el lugar donde las tengo que acomodar pero de ahí me voy al baño y me desmaquillo en el baño parada obviamente porque no puedo estar sentada y después de desmaquillarme me exfolió la piel con un jaboncito de carbón que tengo ahí me tallo la piel con eso me enjuago y al último me pongo mi crema hidratante que es la de sol de janeiro súper recomendada y bueno pues hasta aquí llegaron las 25 preguntas espero que les haya gustado si tú quieres hacer el tag déjamelo en los comentarios en la parte de abajo yo te voy a ir a enviar las preguntas no te olvides de suscribirte a comentar y a compartir a ir al canal de mis compañeras que vayan a hacer el tag les voy a dejar el de ana el poder del maquillaje que ya fue la que me etiquetó en la parte de abajo también les va a estar apareciendo aquí como se escribe su link de ella búsquenla en instagram síganla denle like a sus fotos igualmente las mías si tú me dejas un comentario en la parte de abajo yo te voy a regalar un bello y hermoso corazón y nos vemos hasta la próxima